Nueva York Nueva York Nueva York Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación pobres marinos, pobres pedazos de corazón que la mar brava, que la mar brava de los dragones señor capitán, deje de subir ahí está la bandera en el palo más alto de su mercantil que quiero mirar, que quiero mirar del palo mayor, del palo mayor si en el puerto se halla, si en el puerto se halla esperando mi amor y en medio del mar el barco se hundió el barco se hundió la culpa la tuvo al señor capitán que se emborrachó no siento no siento el barco no siento el barco que se perdió sí en el puerto sí en el puerto sí en el puerto y la tripulación Pobres maridos, pobres pedazos de corazón Que la mar brava, que la mar brava se los trajo Señor capitán, déjeme subir A hizar la bandera en el palo más alto de su vergantín Que quiero mirar, que quiero mirar del palo mayor Que en el puerto se halla, que en el puerto se halla Esperando mi amor Gracias